El sol más intenso, en el más caro desierto, no se compara con la luz de mi vida. Por tu visuda, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás. La mujer que soñé.